Vamos a seguir con la presentación, Daniel nos va a hablar de unos cuantos puntos más que quedaban en su presentación y vamos a seguir también haciendo las pruebas extremas en los transmisores generos. Ahora pasaríamos a hacer la prueba en vez de cómo se comporta la máquina de frente a un cortocircuito en la antena o a un circuito abierto. Para hacer esta prueba les pedimos si se acercan de nuevo porque se ve un poquito mejor lo que pasa. Bueno, ¿en qué consiste la prueba? Ahora vamos a encender el transmisor. Vamos a hacerle un cortocircuito directamente en la antena a fingir que por algún motivo se puso un cortocircuito el cable o lo que sea y después vamos a ver si el transmisor funcione o vuelva a arrancar. La prueba es muy, muy, muy severa. Hay picos de corriente muy grandes. Por lo tanto, yo hasta desconecté la computadora y no les puedo mostrar lo que pasa en el video porque hay picos que me podrían hasta romper el alimentador de la computadora o la puerta serial. O sea, esta es una prueba verdaderamente muy, muy, muy severa. Entonces, lo que les pido es de mirar el display. O sea, la máquina ahora está a 3500 watts, no tiene alarmas. A ver si quieren mirar aquí lo que hacemos. Quiero que se acerquen un poco. Miren, porque se ve verdaderamente la cantidad de energía que hay ahí, ¿no? Como la descarga. Vamos a hacer la chispa. El transmisor se paró. Da una alarma naturalmente. Ahora, ¿qué va a hacer? Espera unos segundos y va a tratar de volver a arrancar. A ver. O sea, que si esto hubiera sido un evento pasajero, hubiera habido un exceso, pero muy grande de reflejada, o un cortocircuito directamente en la antena, pero hubiera sido una cosa pasajera, él volvió a arrancar sin ningún problema. Vamos a volver a hacerlo, para que vean que es una cosa que se puede repetir indefinidamente y él funciona siempre. Él ahora va a volver a arrancar, espera así por un rato, y después arranca. Nuevamente. ¿Qué hubiera pasado con un transmisor cualquiera? Bueno, se han subido un rato seguramente. Ahí volvió a tener la máxima potencia. Esto sería lo que pasa, digamos, lo que puede pasar en una ocasión especial donde se produce un cortocircuito en la antena donde tuvo un pico de reflejada, pero el transmisor volvió a funcionar perfectamente. Ahora vamos a hacer otra prueba que es todavía más difícil para el transmisor. En este caso, cuando hago el cortocircuito, se apaga enseguida el transmisor. No hay chispas, no hay tantas chispas. Ahora vamos a ver qué pasa si por algún motivo se arranca el cable de la antena. Cosas que pasó. Cayó un árbol. Ahora vamos a probar a encender el transmisor. Vamos a ver que no tenga reflejada. Y después vamos a directamente arrancar el cable. Les aconsejo de mirar bien aquí porque efectivamente hay veces que hace un chispazo muy grande. Depende mucho... Ya está haciendo... El transmisor está andando. ¿Vos ven un poquito? Miren, miren lo que está... Ahora lo tengo que apagar porque miren el transmisor, ¿qué va a hacer ahora? Va a tratar de encenderse. Y por supuesto no puede hacerlo porque está en una condición de circuito abierto. Pero prueba. Él va a probar así por un número de veces, cinco veces. Después se va a parar por media hora. Después va a volver a probar así. Le va a hacer varios tentativos hasta que llega un momento que se apaga y uno tiene que ir a resetearlo a la estación para que lo haga. Pero ahora lo tengo por una fuerza que apagar para evitar que cuando lo conectamos de nuevo arriesguemos de que se encienda. Lo conectamos a la fuerza. Vamos a probar ahora de encenderlo y el transmisor tiene que arrancar, ¿no? No sé si vieron, le tuve que resetear a la alarma porque ya él no hubiera arrancado solo. Pero ahora no. Arranca. Miren, 3.500 watts. Se lo reflejaba, todo perfecto. Moveno a penitas, Alfonso, para que haga chispas. No sé quién de ustedes tiene experiencia en esto, pero les puedo asegurar que esta misma prueba en cualquier otro tipo de transmisor mínimo se hubieran roto 3 o 4 MOSFET, a lo mejor algún cable adentro, alguna carga de desequilibrio, o sea, no superan esta prueba.